Muy bien, el resumen. Se podría encuadrar todo el partido en esta jugada, no solo por el gol, sino por la forma. De Campestrini buscando a Furch, que en el medio el error de Castillo, que se ve un poco... Además llegó el pelotazo de Cristian. Campestrini era largo. Largo, largo. Buscando a uno de los dos puntas. Encima choca a por Vizera, que después se va lesionado. Los mejores momentos de Peñarol en el primer tiempo. Y este es un penal grande, grande. Un penal que no vio la revista. Grande. De cabezazo de Albín. Ahí vemos cómo se... Incluso se detiene la pelota. Penalazo, penalazo. Bridgestone, patrocinador oficial de la Corte.